Seguimos con nuestro capítulo 14 del Evangelio según San Lucas. Recordemos que para las lecturas de entre semana, nuestra iglesia tiene esa distribución. Al principio del año, se toma el Evangelio de Marcos y lo leemos casi completo. Luego, durante unos cuantos meses, nos acompaña San Mateo y finalmente, en esta parte última del año, tenemos a San Lucas. Ya vamos por el capítulo 14 de San Lucas y Cristo, como un torrente maravilloso de luz, continúa dando claridad a nuestras almas. Una claridad que puede, quizás, sorprender bastante. He aquí lo que nos está diciendo Cristo, que ser discípulo no es fácil. Y la escena, como la presenta San Lucas, es la de una enorme multitud. Muchísima gente se acerca a Jesús, todos quieren estar cerca de Él. Y Cristo aprovecha ese momento, esa efervescencia, para hacer claridad de lo que quiere ser, de lo que quiere significar ser un discípulo de Cristo. Es como una especie de ironía. Podríamos decir que Cristo está obrando aquí de una manera más bien extraña. Porque fíjate lo que sucede. En el momento de la máxima popularidad, las palabras de Cristo vienen a ser como un balde de agua fría. Es como si Cristo quisiera disminuir esa oleada de entusiasmo. La verdad es que Cristo no cree mucho en esos entusiasmos. La verdad es que Él conoce lo que hay en el ser humano. La verdad es que Él sabe, que con mucha facilidad, nosotros, los seres humanos, subimos, y luego bajamos. Primero nos interesa y nos apasiona algo, y después lo dejamos a un lado. Nuestros afectos, nuestros amores, tristemente, llevan el sello de lo provisional. Mucho de lo que nosotros queremos, mucho de la manera como obramos, es simplemente mientras tanto. Por eso Jesús quiere fundamentar nuestra vida cristiana en algo mucho más sólido. Y por eso también invita a sus discípulos a que piensen qué consecuencias traerá para ellos continuar en el servicio de Dios. es decir, ¿qué va a cambiar en mi vida? ¿Qué va a implicar esto? ¿Cuál es la implicación? ¿Cuáles son las consecuencias de permanecer en Cristo? Mucha gente no parece hacerse esas preguntas, pero el precio que estamos pagando como iglesia es bastante alto. mira, si una pareja no se ha preguntado a fondo lo que significa estar en Cristo, luego van a manejar sus dificultades, sus tentaciones, sus peleas, sus enfermedades, sus problemas económicos, los van a manejar como los manejan los paganos. ¿Qué es estar en Cristo? Es ponerlo a Él de primero. Que Él sea el más importante. Más importante que cualquier otra cosa. Más importante que lo que tengo. Más importante incluso que la gente que yo llamo importante en mi vida. Sin esto no hay vida cristiana. Sin esto nos estamos diciendo mentiras. Y Cristo no quiere. No quiere ni una mentira más.